Cuando ves en las películas que está el hospital solo y totalmente, tú dices que es mentira y mira cómo está solo, solo, patrojado, solo. Hasta te dan miedo en las películas. Solo. Esto se desrepresenta, ¿qué tal? Un manco entre los hospitales. Una cafetería entre los hospitales. Es un hospital de primer lugar. En este está un primo. El primo ángel que viene de Ciudad de Malta, lo está visitando de él.